¡Aplausos! Sin sabida, me quedé, con tantas cicatrices, rotas sin ti, sin alas ni raíces, ¡inevitable! Bueno, mi amor, qué lugar tan común, irremediable, crece la noche, se fue nuestro sol, por algún traje a luz. ¡Aplausos! Cruzo el universo vacío, sin tus brazos, eran míos, solo me dejaste silencios, de arco iris, despeñidos. Sobran ya, mis sueños imposibles, solo serán historias invisibles, ¡inevitable! Muero de amor, qué lugar tan común, irremediable. Que se la noche se fue nuestro sol, por algún traje a luz. Otro señal, que es un padre, otro paso de la soledad. Que se la noche se fue nuestro sol, por algún traje a luz. Que se la noche se fue nuestro sol, por algún traje a luz. Que se la noche se fue nuestro sol, por algún traje a luz. Que se la noche se fue nuestro sol, por algún traje a luz. Que se la noche se fue nuestro sol, con justicia de haris. La prima vez mío no casi puedes hacerlo,первых, sin tus brazos a tuami.